Ah, yo voy por ascensor, ¿eh? No hay nada, tío, aquí. Qué susto que me ha dado la puta Claymore, tío. Pues si le he dicho que lo ha puesto. Ah, ya, ya, pero no sabía dónde. Hay un tío en el edificio de enfrente, en el grande, ¿eh? ¿Habéis visto abajo? Sí, yo. No veo... Ah, enfrente no veo a nadie. Un block. Pildasato. Vale, estoy yo solo aquí. ¿Y eso qué es? Es, 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 es fusil. Sí, pues es la sal. Vale, los tengo a los dos en la mina. Yo lo que he visto que la que zumba es la escopeta, ¿eh? Sí, la KV. UAV hostil en el sector. Solicito un vuelo de reconocimiento. Hostia, tú. O sea, UAV ha entrado muy bien. Eh, ¿cómo vamos de pasta? ¿10? ¿18? Ya se está avanzando. Un poco más. Es verdad. Viene gente, ¿eh? Por aquí. Sí, sí, vienen, ¿eh? Vienen, ¿eh? ¿Los de dónde? UAV sin combustible. Volvemos a la base. Los de río. Por el río, Xavi. Ah, sí. Sí, munición. ¡Hala! Me han zumbado con un Franco. ¿De dónde? De ahí, de frente. De vuestra. Está más arriba. Están las placas solares tumbado. ¿Y no? Sí. Ese es. No. Me tiene localizado. ¿He bajado una? He marcado una. No sé, coño. Es que no sé qué es lo que está. No sé qué es lo que está. Que no sé. Eso, bueno. Está bien. ¿Pueda recargar? Yo, yo he cargado. Antes. ¿Cranada? ¿Ha sido tú? Ah, no, compañero. Ese es el Franco. Vale, ahí. ¿Dónde estás, Xavi? Aquí arriba, aquí arriba. Está ahí arriba. Vale. ¿Y no tenemos tienda en ningún lado? Eh... ¿Cerca? No. Joder, no hay tienda. En... En... En ruinas. Pues vámonos a ruinas. ¿Vamos? Sí, sí. Eh, baja uno, eh. Me muevo aquí. En cuanto me digáis, abandono la casa. Yo estoy ahí caminando ya, eh. Abandono. Para la voz. Allí hay gente, eh. Veo movimiento. Veo movimiento. Veo movimiento. Hostia, hay gente por aquí atrás tosiendo. Veo movimiento. Hay... Hay... Hay un equipo entero aquí... Aquí arriba, eh. Me muevo aquí. Antes de que la resuelvan. Hola, Xavi, Xavi, Xavi. Vente por aquí. Vamos a rodearlo. Baja uno por ahí. Un mercado, un objetivo. ¿Dónde estás? Es que... Es que no te veo. Aquí. En dos, ¿no? Aquí, aquí. UAV de respuesta en línea. Cegados. UAV de respuesta listo. Ejecutado. He escuchado por ser aquí, eh. ¿Eso? Estoy yo. Aquí dentro de la gasolineta. Ya, pero... No quiero LBR este, tío. ¿Qué va? ¿Qué es eso? Ya está, está aquí en el baño, tumbado. Ha tumbado. Está dentro del baño, tumbado. No, está fuera, está fuera. Está fuera, está fuera, derecha. Detrás, detrás. La gasolinera. Está fuera,体. Busquía. No lo he visto, tío. Que no lo he visto, tío. Está aquí este amigo. No he podido enfrentar. Que no lo he visto, tío. Que no lo he visto, tío. Que no lo he visto, tío. Está tan mal perro, tío. Está tan mal perro, tío. Vienen, viene gente, eh. Viene, viene, vengo. Vengo por vosotros. No, se pasa. Me han pasado de largo. Vale, tienes todas las cosas aquí A ver Hay una caja Esta era la mía El drone bomba Me lo llevo yo, ¿vale? Yo tengo caja de balas Y la otra que hay por ahí Vale, yo sí, tienes a tu arma Hay que... ¿Rodemos por detrás de este? Como quiera No, es que viene el gas Viene el gas Hay que moverse rápido Creo que aquí hay gente Tío, pues si he cogido el puto arma, tío No, esta batida atrás Arriba Arriba hay gente No, no, arriba de ahí Arriba de ahí Le he abatido He quedado con la puta basura Ahí arriba, sí A mí me parece que sí Que están en monte Ataque de mortero hostil en zona Me disparan Mira Llega ataque de mortero aliado Toma, ha abatido uno ¡Bomba desplegado! Estamos dentro aquí Toma, que te doy Te doy... Ehm... Soltar Una A comerme la polla un rato Gilipollas ¿Los has petado? Sí, con el drone bomba ¿Todos? No, a uno Porque otros Le han matado Los que estaban... Ehm... Jonshi, dame mil Dame mil Cúbreme Esto a tú Que me vienen a buscar a mí, niño Hay uno, ¿eh? Enemigo defendido Sí, sí, sí Un equipo, es un equipo Lanzo un asente Abatido Uno... Uno muerto Yo soy munición, ¿eh? Era difícil este, dice ¿Puede ir a la caja, Xavi? Ahora Voy a pillar un UAV No hay UAVs Me cago en su puta madre Veo movimiento Eh... De balas, ¿cómo andáis? Bueno, hay aquí una caja de munición Bueno, no hay un montón de... Yo tengo caja, ¿eh? No hay... No hay nada, tío De ataque... Allá arriba Todo a la zona segura Has conseguido desvistar a los enemigos Otros ahí Hay que... Entrar en zona Por aquí ¿Están pocheando? Sí, están pocheando por acá He marcado un objetivo ¿Están pocheando por aquí, eh? ¿Están pocheando por aquí? ¿Están pocheando por aquí? Otro aquí ¿Batido uno? ¡Buen trabajo! ¡Bucket! El de fondo ¡Ojo! ¡Me ven! 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 ¡Me han fundido, me han fundido, me han fundido! ¡Vamos, mira! estoy yo yo si baja cajas de suministros a repuestas, aprovechad ahora coño con el sniper joder el macanaz este va a ser vale, voy a por mis almas vale he escuchado un cristal por detrás Xavi si ahora he sido yo aquí está el compañero hay que moverse adentro donde está el compañero ¿no sales? ¿tenemos tienda por ahí? tu Xavi detrás ¿dónde atrás? ¡púdeme! hay cago en la puta que he perdido el focus del juego cago en la puta ya me ha pasado muchas veces esto no sé que coño toco abatido ¿a batido allí? ¿otro? ¿otro? si, si lo veo está por ahí pero creo que ha entrado dentro no sé Xavi como... a ver si puedes apoyar en el... ah bueno ahora ya no si si vale me llevo el tropi paquearos y recargar todo ya estoy paqueado vamos afuera si sí ahí 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 ya voy a salir oscala... los barcos pueden subir... claro 9 grande hay uno un equipo por agua mira a la izquierda me están viendo si pero están en el agua ahí donde bueno me callo porque si te voy a poner más nervioso está en el otro lado en una caja que el macanás ese me parece que se la ha cargado si? grande me ven eh? pues está entero que largo las tengo yo que? soy 5 en movimiento aquí, está aquí ¿dónde? míralo lo veo veo a alguien aquí voy a hacer de cebo son unas malas pepeis terrestre a la zona segura vamos vivirás no aguantaré mucho objetivo principal cumplido bueno me he ganado se han muerto con el gas tío no estamos en directo pero menos mal que he grabado menos mal que he grabado ha empezado en la partida tarde pero está grabada recordad darle a suscribir ya te voy a usar mira la primera que hacemos oye que llevamos ya 3 o 4 días que es la primera que hacemos oye que llevamos ya 3 o 4 días somos unos fieras unos titanes ya puta a ganas a ganas muy buena youtube recordad un like y suscribirse jajajaja ¿jugamos con el pelotón? yo es que no tengo la opción ¿pero lo hago? a mí se me crasea siempre pero no pues no fuera volver a jugar yo lo he intentado y se me ha craseado ¿no sale el marcador? déjame ver el marcador 9-3-3-3 dale ya ya está ya está